Grande, grande. Así, sí. Hashtag así, sí. ¿Y dónde te sientes fuerte, Mario? Uf, la verdad que me siento fuerte en geografía. He estudiado mucho el mapa de España hoy. Ajá. Solo el mapa... O sea, lo único que te has preparado es el mapa de España. Solo el mapa de España. Yo creo que alguna pregunta va a caer de ahí. Pero, ¿sabéis que tenemos aquí a un invitado de fuera que no es español? Obviamente nos vamos a poner... Tengo miedo. ...preguntas sobre España, estando Juan Guarnizo, aquí presente. Hola. Mierda, tío. Mierda. Hola, ¿tos han estudiado? Joder.